Camina lento Va contra el viento Va con el ritmo de las olas No se aprieta Siente la vida Bajo sus huellas Su piel oscura y su cabello se aprieta Escucha a lo lejos su tambor y se estreme Sintiendo el sonido su cabeza mueve y mueve Nada puede hacer para evitarlo Ella lo sintió Y no está en su sangre y en su mente Mira como mueve la cintura Juana, ella hace temblar la tierra en cada movimiento Y mira como mueve la cintura Juana, ella se sacude de los pies a la cabeza Mira como mueve la cintura Juana, mueve la cintura Ella es Juana, la chocuana Mira como mueve la cintura Juana, Juana la guía más que el movimiento Más que el movimiento Más que el movimiento Regresa el ritmo, su sangre llena Su corazón enlaza al luz de la tambor No se avergüenza, pues es su piel Me enlaza a los sonidos de los ríos y ser Escucha a lo lejos su tambor y se estremece Siguiendo sonidos su cabeza mueve y mueve Nada puede hacer para evitarlo Ella lo siente Y no está en su sangre y en su mente Oh, ay Mira como mueve la cintura Juana, ella se sacude de los pies a la cabeza Mira como mueve la cintura Juana, ella hace temblar la tierra en cada movimiento Mira como mueve la cintura Juana, y mueve la cintura Ella es Juana, la chocuana Mira como mueve la cintura Juana, a Juana la guía más que el movimiento Oh, ah Más que el movimiento war más que el movimiento Juana, tú, 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 tú Juana, tú, 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 tú Juana no está loca, no Ella sabe bien quién es Todo lo que habla con los pies Y pone el mundo al revés Y en cada paso hay cercanías a su herencia de tambores Y en cada paso hay cercanías a su herencia de tambores Mira cuando mueve la cintura Juana, ella se sacude de los pies a la cabeza Mira cuando mueve la cintura Juana, ella hace temblar la tierra en cada movimiento Mira como mueve la cintura Juana, mueve la cintura, ella es Juana la chupana Mira como mueve la cintura Juana, Juana la guía Más que un movimiento, más que un movimiento Más que un movimiento, más que un movimiento Juana la guía, más que un movimiento Más que un movimiento Más que un movimiento Juana la guía, más que un movimiento Más que un movimiento Juana la guía, más que un movimiento Juana la guía, más que un movimiento Juana la guía, lleven, también Gracias por ver libro Muchas gracias Gracias.